Música Nos encontramos aquí en Punto Digital Maipú para invitar a toda la comunidad a participar de un encuentro, de un pequeño tallercito donde vamos a implementar a través de los coordinadores de Punto Digital como son Martín Morales y quien les habla, el manual básico de manejo de celulares. Esto es una demanda muy importante que hemos tenido cuando hicimos las inscripciones para los talleres y ya tenemos el material que nos han enviado de la Secretaría de Modernización y la idea es compartirlo con todos aquellos vecinos que estén interesados en realizarla. Esto se va a desarrollar el viernes 3 a las 10 de la mañana aquí en la sala de capacitación de Punto Digital y bueno, la idea es compartir una presentación audiovisual y a la vez, no es cierto, tener la práctica a través de los celulares en ese mismo momento. Invitamos nuevamente entonces a todas aquellas personas, generalmente adultos, los jóvenes y los chicos ya tienen un trayecto en este sentido, para participar de este curso básico de manejo de celulares. Estar a cargo, vuelvo a repetir, de los coordinadores de Punto Digital, el señor Martín Morales y quien les habla. Este curso se desarrollará el viernes 3 de mayo a las 10 horas aquí en la sala de capacitación de Punto Digital Maipú. Los esperamos.